Y acá, allá, en todos los sectores de Sagrada, bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, damos gloria a Dios, damos gracias a Dios, damos gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a orar inmediatamente por esas vidas que van a aceptar a Cristo. ¡Ay, pobre Jesucristo! Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Los hermanos orando, los hermanos clamando, los hermanos rompiendo todo el yugo satánico. Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Los hermanos clamando, ¿cuántas den gloria a Dios por las almas, qué pasa? Damos gracias a Dios por las almas, ¿qué viene pasando? Ustedes también lo están llamando, amigo, 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 amado, te está llamando el que te ama. Cristo Jesús te está llamando, te está llamando, te está llamando porque quiere salvarte hoy, te quiere salvar hoy, ahí hay multitudes, multitudes gigantescas de almas que no son salvas. Miles de personas hay ahí, miles de personas hay ahí que no son salvas, pero Dios los trajo a salvarlos hoy, porque Dios los ama, Dios te ama, Dios murió por ti en la persona de Cristo Jesús, Él murió por ti en la persona gloriosa del Salvador, alabado sea Dios. Dios, corre amigo querido, que en el segundo en que lo acepta te perdona, te lava con sangre. La sangre de Jesucristo, el Hijo, los limpia de todo pecado, corre hacia Él, sálvate. Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Dios bendiga las almas, ¿qué pasa? Dios bendiga las almas, ¿qué se acercan? Los que la aceptan de corazón, levanten la mano bien alta y vamos a orar, a orar por ustedes inmediatamente. Gracias, Señor. Vamos a orar inmediatamente, oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada, que vamos a orar seguidito. Amado Dios, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados, he pecado contra ti. Pero me arrepiento. Te acepto, Jesús, de todo corazón. Cambia mi vida. Lléname de tu espíritu. Lávame en tu sangre. Y ayúdame. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús. Y tu sangre. Tu sangre. Limpió mis pecados. Amén. Amén. Y sabalai asoja. Poveroso Jesús. Precioso Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial. Mi alma te glorifica. Ay, pobre Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Glorifica a mi Jesús. Espíritu Santo. Te invito. Entra en ese sector de los paralíticos. Te invito a entrar ahí. Entra ahí. Entra ahí. Eres bienvenido ahí. Espíritu Santo. Loma. 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 Gracias, Jesús. Siento. Siento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sanando ahí. Ahí está sanando. Ahí está sanando. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios sanando. 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 Ahí está la unción de Dios. La unción de Dios está sanando ahí. Hable mi historia. Díganlo. A mí me sanaste. A mí me sanaste. Ahí está la unción de Dios sanando. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios sanando. Ahí está. Ahí está sanando. ahí está sanando, ahí está sanando la unción de Dios está ahí, ahí está la unción de Dios sanando, siente el Espíritu de Dios que sana ahí, está sanando ahí, está sanando ahí está sanando ahí, se mueve todo ese territorio sanando, hable Victoria dígale, me sanaste a mí, me sanaste a mí, lo creo ¿Qué usted tenía mi hermana? Hermano yo fui ingresada al hospital porque me atacaron dolores primero me comenzó el dolor aquí en el brazo el brazo izquierdo y yo no le hice caso, pasé como tres meses con el dolor aquí hasta después yo fui al doctor, me llegó mi esposo al doctor me dijeron que lo que yo tenía, los doctores me estaban tratando, que yo tenía depresión y los dolores, me seguían, me seguían los dolores, después me tuvo que llevar mi esposo de emergencia al hospital y me operaron de emergencia me operaron de la vesícula cuando el doctor me abrieron en la operación encontraron de que la vesícula tenía cáncer y no pudieron sacarla toda sacaron nomás lo que estaba bueno y dejaron el cáncer y dijo al doctor que no podían tocar porque como ya la el cáncer se había regado ya entonces y es un cáncer maligno y dijo, me dijo el doctor que para mí ya no había medicina me dijo que ya ve que los médicos son claros ¿verdad? bueno ellos tienen que hablar claro natural y hacer lo que pueden pero cuando ellos dicen que no hay medicina hay una medicina que dice que por su llaga fuimos nosotros curados porque esa palabra dice la Biblia que esa palabra es medicina y fue la medicina que lanzamos con agua cero sobre todo el mundo ¿qué sintió cuando oramos esta noche, hermano? bueno, hermano, yo sentí no sé cuándo yo sentí me paré de un solo y eso fue lo que pasó y hermano pues yo estaba inválida ¿por qué? ¿podías caminar sin ese sillón? no, ¿por qué? ¿y esto qué? esa es agua azucarada ¿tienes que usar esa agüita continuamente? sí ¿no podía caminar fuera del sillón? no, hermano, porque o sea que ya incapacitada, usted sabe ¿verdad? porque acabo de salir del hospital para usted ya no había esperanza conforme al medio no, hermano dice hermano bueno, para déjeme el carruaje este a mí y no sé por qué yo lo agarro camino ligerito hacia allá sí, y camino ligerito para acá mire para allí alabro que él vive ¿quién fue? ¡Vivo! damos gloria a Dios, hermano nos gozamos que está bien parce por aquí hermanito al lado del carrito levante las manos al cielo y le desgracias a Dios padre, manténla sanita ve hacia la paz libre para siempre por tu palabra recibe Espíritu Santo y Fuego recibe Espíritu Santo y Fuego recibe Espíritu Santo y Fuego alabro que él vive la vemos a Dios, hermano la vemos a Dios ¡ay, Samalia! alabro a Dios, hermano la vemos a Dios alabro a Dios alabro a que él vive alabro a que él vive ¿qué usted tenía, hermanita? artritis artritis eso es incurable según la ciencia sí, es incurable porque según me quieren me querían operar operar las rodillas porque no tengo remedio pero ahora creo que Dios me ha salvado porque yo no podía no podía ya moverme pues no podía moverse ya pero le he visto moviéndose muy bien con la muleta arriba entonces, gloria a Dios fíjese bien, hermanita levante una pierna eso es levante la otra está muy bien gloria a Dios ahora, levante la muleta alta camine hacia allí y vuelva acá de nuevo se le cayó hasta el mango a la muleta alabro lo que se le ama ¿quién fue? ¿quién fue? gloria a Dios sea bendito Señor Jesucristo hay pobres Jesús que te bendiga mi hermana no es que estoy sordo yo no puedo hablar nada ni tengo memoria para acordarme de nada dice que me perdona me dispensa no podía caminar sin el bastón sí caminar sí puedo pero hablar predicar no está caminando bien ahora sí eso sí ¿qué tenía primero? ¿qué tenían las piernas? pues me dolían para caminar y la cintura las dos cosas qué bueno está caminando muy bien seguro que sigue bien ya no me lastima pero es que que ya estoy venido levante las manos al cielo y le gracias a Dios padre gracias a Dios por su llaga fuiste y sanado su llaga fuiste y sanado gracias gracias ahora mismo padre para tu gloria espíritu sordo diablo sordo te ordeno que te vaya fuera en el nombre de Jesús fuera alisa maja sea la fea espíritu santo glorifica a Jesús en esos oídos nombre de Jesús por tu palabra Luisito si vio audición clara la gloria es tuya benditos a Dios repita en voz alta lo que yo le hable no pero no puedo porque no recuerdo nada no tengo memoria para nada no me todos me olvidan si pero solamente repita lo que yo le diga lo que yo le diga usted lo dice también a ver amén amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya ¿tú? aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios amén amén gracias a Jesús gracias a Dios amén amén está oyendo muy bien gloria a Dios ¿tú? mira a ver esto amén amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya Cristo Cristo me sanó me sanó oye perfecto gloria a Dios ¿quién fue? Cristo ¿quién fue? Cristo ¿quién fue? Cristo yo dejó un niño de seis meses no es posible señor que tú me hayas castigado así hermana ni le eche la culpa a Dios ni usted tampoco acepte derrota nunca por la llaga de Jesucristo fuimos sanados Él crucificó toda maldición y usted diga de diablo no acepto esto yo estoy sana soy una cristiana a mí no me puede dar esto y se tiene que ir ¿cómo se siente ahora? pues entonces anoche dijo usted que pasáramos aquí a orar yo le decía a mi hermana yo sé que hermano allí va a venir y me va a sanar yo sé que él me va a sanar porque le digo yo yo no por el Espíritu Santo sí y por el Espíritu le digo yo porque dice que por él somos sanados cuando vine aquí estábamos en la tercera línea y me dice y le digo Señor cuando usted dijo tía por las llagas somos sanados Señor por tu llaga fui sanada y yo levanté las manos hacia arriba y no me podía poner las manos donde yo tenía el cáncer porque no me duele mi cáncer es silencioso entonces vine yo verdad y yo solo cerré mis ojos llorando y le hice las manos así y vino una hermana en el Espíritu y hablaba lengua y yo no entiendo hermano pero ya después vino y me dijo ¿sabes qué? el Señor te ha sanado y llegaba en lengua y me tocaba aquí y me tocaba la hermana y me dijo el Señor te ha sanado me dijo ¿cómo has sentido hoy? yo me sentí hermano que una gran calor aquí por la cabeza y me durmió así aquí el cuerpo me sentí una gran calor también y yo no siento nada hermano pero como le digo yo no sentía dolor pero la hermana me dijo ya después de que me habló lengua me dijo el Señor te ha sanado me dijo y ve me dice y le testificas en tu iglesia para que no haya ninguna duda cuando ese fuego de Dios entre hermano no hay enfermedad que se resista ni diablo que se resista levante las manos y le gracias a Dios gracias a la paz libre para siempre por tu palabra recibe Espíritu Santo y fuego luego Jesús fluye en ella fuego 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 fuego